Estamos muy contentos, muy satisfechos por los precios que estamos haciendo, todavía aún se está rematando, así que bueno, venimos con unos valores que en el mercado está firme, o sea, la ganadería está firme, yo creo que esto de la incertidumbre de lo que está pasando con el sector económico en todo, es lo que nos está apoyando muchísimo, pero bueno, bien dijiste vos, estamos con un número bastante importante, en Televisadas llegamos 31.000 cabezas ya rematadas, más todas las cabezas, viste, que se han rematado de manera directa, o sea, que se han vendido de manera directa. Pero bueno, nos acompañó hoy el día, la verdad que eso nos acompañó también mucha gente, mucha expectativa, estuvimos durante la semana muchos llamados, muchos lotes que la gente iba preguntando sobre los lotes que estaban en página, así que no, no, la verdad que muy bien, creo yo, viste. Los remates por internet están funcionando muy bien, pero cuando se trata de un remate televisado por Canal Rural, y es impresionante, ¿cómo se mete este evento, este remate, esta subasta en el ambiente agropecuario? No, sí, totalmente, o sea, sin lugar a duda, ya veníamos con esto, ¿no?, con esta modalidad de trabajo, lo hablo por nosotros y también por todos los colegas, pero bueno, creo que el protocolo nos obligó a todos a unirnos y a trabajar de esta manera, la verdad que sí, ahora lo que marca tendencia es el remate televisado, y por supuesto, como dijiste vos, viste, creemos y estamos conscientes de que esta medida vino para que la adoptemos, tanto nosotros como la parte vendedora y la parte compradora, o sea, el productor es como que acató la medida de la cual estamos ahora para sacar la hacienda, para ofrecer su hacienda, para vender de mejor manera, así que bueno, para mí es una medida que llegó para quedarse, más allá de que, como te lo dije recién, tenemos la medida a la cual nos tenemos que ajustar, pero va a ser para mí una nueva modalidad que se va a implantar en muchos casos, me parece. Ahora, aquí creo que cuenta la seriedad de la casa cocinataria, en este caso de Alfredo S. Mondino, que lo que vende, lo que se ve por la televisión, es lo que va a ir al campo después. No, no, sí, totalmente, sin lugar a duda, o sea, nosotros trabajamos sobre la hacienda que se filma, en todos los lotes que vendemos, desde el primero al último, desde la hacienda gorda, la invernada, lo que es vientres, o sea, sale a la venta, es lo que se carga y lo que se entrega, o sea, no hay lugar a duda de nada, pero no solamente, o sea, nosotros, sino que, qué sé yo, lo sé, lo conozco también en muchos colegas. Se ha transparentado el sistema, me parece. Sí, es una manera muy prolija que hemos adoptado, como te decía recién, lo adoptó el productor, vendedor, lo adoptamos nosotros para transmitírselo a la parte compradora, y el comprador lo adoptó también, hay mucha transparencia, siempre se hace todo lo que es, con algún cambio se anuncia, o bueno, las pesadas van todas sobre balanza pública, y la calidad de hacienda que se ofrece hoy, mirá que estamos ya al 80% de la zafra que ya ha salido, queda un 20% restante, pero a mí lo que me sorprende hoy en día es eso, la calidad y la magnitud, mucha hacienda, mucha invernada todavía en consignación, mucha hacienda para salir, y con excelente calidad, o sea, muy buenos lotes, ¿no? Federico, te tiro un solo número, hoy casi 4.000 terneros machitos ellos hicieron 120 pesos de promedio por kilo vivo, me parece que es todo un número que muestra a las claras el interés del productor por calzar sus activos en algo real. Claro, totalmente, es como yo te decía, viste, esto del problema, yo creo que el problema que tenemos sin resolver en esta economía, en que día a día, viste, estamos frente a un desajuste, vos sabés que la plata que está tiene un valor y que mañana o la semana próxima tiene otro valor, de que el maíz estaba muy alto, de que ahora el maíz está bajo, de que nos pasa cotidianamente a todos, a los inversionistas, al productor, a, o sea, qué sé yo, es como, creo que es como decís vos, es una manera hoy en día, la hacienda, la ganadería, es una manera de invertir en algo que me parece que siempre está estabilizado, algo que te da estabilidad, ¿no? Y bueno, ya estamos comenzando, me parece a mí, a retirarnos de la zafra, ¿no? Hoy diríamos que estamos ya en la mitad pasada de la zafra, y estamos enfrentando un invierno que todavía no sabemos cómo va a venir. En línea general, ¿cómo ves el productor de tu zona? Mirá, yo la verdad que, bueno, trabajo en la zona sur de, digamos, de Córdoba, sectorizado, o sea, en el sector nuestro, que es del Campillo, de la Casa Central, la Casa Madre, tuvimos, digamos, un año justo, pero positivo, ¿no? O sea, no fue lo que fue más, si te vas más al sur, lo que es la Pampa, luego el oeste, de Villa Valeria para el oeste, hubo campos que sufrieron mucho la seca, hubo lugares que estuvieron muy condicionados climáticamente, ¿viste? Y que se vieron en momentos obligados a ajustarse, a achicarse en rodeo. Eso me pasó mucho con muchos clientes, es que tienen su rodeo ya deseleccionado y rodeos de años cerrados, y, bueno, optaron por la medida, ¿viste? Ya hace cuatro o cinco meses atrás que tuvieron que, bueno, achicarlo, o lo que siempre van dejando como vientre, como plantel, tener que salir a venderlo, pero, bueno, como les digo, la zona sufrió una seca que se notó muchísimo, pero, bueno, ahora como que se ajustó un poco el tema del clima, ¿viste? Llovió hace un mes y medio atrás, dos llovió más o menos parejo. ¿Tenemos trigo en la zona, en el suroeste de Córdoba? Yo creo que muy poco. No, 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 trigo no. Yo creo que no es zona más como antes. Estamos levantando las cosechas ahora de soja, maní, bueno, ni hablar, y maíz. Así que, pero trigo hace mucho. Lo que sí vi en campos y que me alegró muchísimo fue el tema del girasol, que hace muchísimos años que no veía. En la zona nuestra tuvimos tres productores con unos rindes muy buenos en lo que era cosecha de girasol.